Rosa tiene 16 años, recientemente fue deportada de los Estados Unidos después de haber intentado cruzar ilegalmente la frontera. Su intento de cruce fue por las montañas de Tecate, donde después de varias situaciones de riesgo, fue detenida por la patrulla fronteriza de Estados Unidos y entregada a un albergue para menores migrantes en Tijuana. Pues subimos y bajábamos y fuimos caminando al río, pasamos unos ríos, pasamos cerros, todo, pasamos todo ahí. ¿Te asustaste? Sí, sí, porque pasamos un poquito la carretera y ahí pasó el carro de la migración y yo creo que jayó las huellas de nuestros pies. Rosa desconoce los riesgos que viven los migrantes en su tránsito por el país hasta las fronteras. Decidimos irnos y nos fuimos y no pudimos pasar, nos agarraban. ¿Quién te platicó él qué podía pasar? Que si nos agarraban me iban a agarrar a mí porque soy chiquita, soy menor de edad. Pero en esta frontera sí se conocen los antecedentes de agresiones, violaciones de derechos humanos y de secuestro de conacionales. Es evidente que nuestro país es una zona de riesgo, no solamente para los migrantes mexicanos y no para los migrantes extranjeros, pues es mucho más temido el cruzar por un territorio mexicano que llegar a ser detenidos por la patrulla fronteriza. En todo el país se ha presentado este nuevo fenómeno, el secuestro de migrantes de parte de grupos del crimen organizado, por lo que la CNDH a nivel federal exige a los tres órdenes de gobierno un mapa de riesgo para migrantes. Hay estados de la república que sabemos que hay este secuestro de migrantes, sin embargo no hay datos registrados en Procuración de Justicia. Aquí en Baja California tenemos más de 20 expedientes, gente que está procesada por haber participado como secuestrado de migrantes. Hay migrantes que les hemos tenido que proporcionar un refugio mientras pasa la etapa de la investigación. Más de 11 mil víctimas de secuestros se han registrado en todo el país, según la CNDH. Tan solo en Baja California, la cifra alcanzó, de junio del 2009 al 2010, 182 secuestros. Si tuvieran conciencia de que pueden perder la vida en ese intento, y todavía más aún, de que aunque fueran, se cruzaran Estados Unidos, no es ninguna garantía que ya los vayan a tratar, ya también los van a tratar mal. El mapa busca alertar a los migrantes sobre los riesgos que viven, no solo en su intento de cruce, sino también en sus trayectos a las fronteras, y que no ocurran casos como el de Rosa, que desconoce que corre peligro, incluso en su país. En Tijuana, con imágenes de Berenice Prieto, Jorge Pregoso, en síntesis.